Por supuesto que lo vemos, no lo vemos para nada bien. Primero porque la educación más que nada es un derecho. Más que servicio es un derecho y es un derecho constitucional. Aparte de ser, por supuesto, no deja de ser un servicio, pero aquí se ha tomado esta medida a aspectos de, digamos, poner algún límite a los reclamos justamente que hace el sector docente para elevar la calidad educativa del país. Aquí se está restringiendo, digamos, el derecho a huelga, imponiendo presencia mínima de docentes en día de paro declarado y el derecho al paro. Eso también es un derecho, digamos, constitucional, ¿no? Bueno, aparte no se habla sobre inversiones, al contrario, si quieren mejorar, o sea, ningún, si lo quieren tomar como servicio, ningún servicio se hace sin inversión. Y aquí no se invierte nada, al contrario, se han sacado inversiones que hacen al sueldo docente, como el incentivo docente, que tenía un objetivo muy claro y sencillo de elevar algún tipo de equilibrio y equidad y asimetrías, romper asimetrías salariales en las distintas provincias y arrimar los sueldos, ¿no? Esto ha sido derogado, se hace todo al revés, se lo toma como servicio a efectos de cuando es un derecho constitucional, pero no se lo toma como servicio para la inversión, que hace al desarrollo de cualquier comunidad, digamos, organizada. La educación es fundamental. Y en este caso no se lo toma como eso, sino se lo toma directamente como, no sé, como cualquier cosa, ¿entiendes? Un servicio de decir, bueno, es al solo efecto de avanzar sobre derechos del trabajador, en este caso, el sector docente, ¿no? Nuestra posición, por supuesto, es en contra de esto. Hay un plan de lucha, hay un plan de lucha, hay ya presentaciones judiciales hechas, están en pleno proceso, digamos, dentro de los juzgados. Hay también dictámenes, ya favorables en algunas de estas presentaciones, no precisamente sobre este tema, pero sí, digamos, sobre el sector, sobre el otro avance que han hecho en cuanto a reinstalar el impuesto a las ganancias. Entonces, el sector docente ya tiene un dictamen a favor que, digamos, el docente no va a estar obligado a pagar el impuesto a las ganancias, ¿no? Entre otras cosas, entre otros avances que están haciendo. Gracias.